¿Cómo puedo trabajar así, bebé? Hola, bienvenidas a Vlogmas día 13 ya, es mediodía, de hecho voy a calentarme la comida ya, de ya, para ir comiendo Y es que no estoy grabando mucho por las mañanas porque es que siempre son los momentos en los que termino como de editar, exportar, programar los Vlogmas y tal Que todos los días intento como ir grabando y están muy huequitos pues ya ir editándolo Pero casi siempre tengo que terminar como al día siguiente y es lo que suelo hacer por las mañanas, entre otras cosas de hacer de ordenador Y ya, por las mañanas, cuando termino de hacer todo lo que tengo que hacer, pues nada, por la tarde proyectitos varios Chicos, esta mañana he tenido que estirar, de hecho mi idea no era estirar, sino bueno, sí, estirar, calentar un poco y hacer un poco de ejercicio Porque ayer en la clase, lo floja que estoy, de fuerza, de resistencia, cero Porque claro, yo en la primera clase vine súper contenta, súper guay, dije pude hacer pues prácticamente todo lo que me enseñó al día siguiente me la andé fantástica Obvio, obvio, porque claro, el primer día hasta el último momento no me enseñaron a subir, a trepar por la cuerda Y se necesita una fuerza y claro Llegué yo ayer, pues ayer de estar las dos horas trepando por la cuerda Os juro que hoy me he levantado con los brazos como flanes, he hecho, he dormido fatal Porque no es como que tenga agujetas, porque no tengo agujetas Pero de toda la fuerza que he hecho es como que durmiendo sentía la flacidez de mis brazos Y yo toda motivada me he levantado diciendo, no puede ser Tengo que hacer ejercicio, tengo que fortalecer brazos, abdomen Escúchame, me ha costado hasta hacer los estiramientos, así que nada, he hecho un poco de estiramiento y listo Lo de ayer era clase de recuperación, así que mañana tengo mi clase habitual A ver cómo llego a esa clase, a ver si consigo hacer algo Porque os juro que al último momento de la clase de ayer, mira Yo a la profesora de ayer era como, toma, patí mis brazos, no los quiero Y lo que me ha costado hoy levantarme de la cama, tremendo Pero bueno, ya para siguientes semanas igual me motivo también a hacer un poco de resistencia Y fuerza de brazos y de abdominales en casa, que en realidad es lo que me manda también en rehabilitación Para el tema de la espalda y todo eso, así que con un poco de motivación empiezo Aunque hasta ahora se ha estado un delirio Para la comida de hoy tengo tupper que hizo bien B el fin de semana algo para comer con cordero No estoy segura de qué Vale, 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 vale Lo hizo al estilo como chino, arrocito, luego por ahí huevo con tomate Y el cordero para mí que lo ha guisado al estilo chino como con salsita de soja, pimienta Efectivamente un guiso chino con muchas especias Voy a calentar esto y vamos a comer Mira qué guapo está mi bebé, se ha tirado toda la mañana encima de mis piernas Que de hecho mientras esperaba que se exportasen las cosas y todo Me ha dado tiempo de quitarle todos los nuditos, de peinarle Y está súper fluffy ¿A que sí bebé? El día está otra vez tal que así De hecho esta mañana estaba peor aún porque había una niebla Y ahora bueno, al menos se ha despejado la niebla Pero me da a mí que va a estar todo el día así, gris y triste Hablemos de que esta tarde mi plan es ya ir sacando las cosas de Navidad Que estamos a días 12, 13 Y como siga este paso casi que mejor ya para el año que viene, ¿sabes? Entonces es hora, es hora ya De que baje la caja, revise lo que tengo, sacar un par de cositas Que es que con esto de no poner el árbol y haber puesto las lucecitas Me había quedado como ya listo para lo que queda de Navidad Pero me estaba acordando de que compramos cositas el año pasado Que me apetece sacar y tener aquí Entonces termino de comer y eso es lo que vamos a hacer hoy ¿Veis? A nuestra casa siempre llega temprano Papá Noel, yo creo que para que le dé tiempo En la noche a repartir el resto de los regalos Porque me he despertado y de repente he visto eso ahí Todos los años me pasa que tengo como ganas de cogerlo Y hacer así para ver qué es Pero me aguantaré la tentación Estábamos quedando ya un poquito con que no llegase este paquete Que era el que estaba esperando desde como el fin de semana Porque me llamaron el sábado al mediodía Que justo nos fuimos a hacer una ruta con amigos Bueno, si se lo puede llevar rota porque más bien fue un paseo Porque estaba aún fuera Y es que me llamó por teléfono para decirme que nada Que si estaba ahí, como no estaba Que me mandarían un correo para ir a recogerlo Y yo, ok, todo bien Desde que me mandan el correo Pero solo para contarme de que habían pasado Y que no estaba Como por avisarme Me meto como a localizar el paquete Y me pone que se va a entregar el lunes Yo aquí esperando todo el lunes Y no vino ni Peter Pero lo peor es que me metí a mirarlo Y ponía como que habían venido Y que no había nadie Y ahí ya me empecé a mosquear bastante Porque dije yo Ya estamos con las mismas Porque alguna vez me han hecho La de dejarme el papelito en el buzón Y que no llegasen ni a subir Poniendo pues que no había nadie en casa A veces que he terminado yendo yo A recoger mi paquete Pensando que esta vez iba a ocurrir lo mismo Pero al final me han traído Porque claro, esta vez ni papel Ni llegaba el paquete Y encima ponía que había llegado Pero que no había nadie Estando yo en casa Da igual Lo importante es que ha llegado el paquete Lo único es como que Se me hace un poco raro Porque yo recuerdo perfectamente Que pedí pintaguñas por Aliexpress Como 4 o 5 colores de pintaguñas Pero es que esto Es algo rígido y recto Y por aquí hay pintaguñas Entonces no sé Estoy como un poco descolocada Pero bueno Salimos de dudas Abriendo el paquete Nooo No es el paquete de Aliexpress Es una parte del pedido Que hicimos unas amigas y yo Por Shane Y que de hecho Me ponía que iban a llegar fraccionados Y que una parte iba a llegar más tarde Y resulta ser que esta Es la parte que iba a llegar más tarde Y ha llegado antes Un poco de excepción por mi parte De decir Porque estaba esperando con mucha ansia El paquete de Aliexpress Que eran los pintaguñas Que eran tonos Como diferentes tonos De rojos Y que tenía las uñas preparadas Para pintármelas Así que no va a poder ser Pero Lo que me ha llegado aquí Ha sido Dos mecheros De estos Que son como eléctricos Que no van a gas Sino va enchufado a batería Yo lo quiero para mi cocina Que es de gas Y siempre andamos con el mechero Y siempre se nos rompe el mechero Tenemos que comprar mechero Porque no carga bien el gas En fin Pues yo creo que esto Igual No es más duradero Y más útil El otro es para mi amiga Que dice que quiere encender velas Lo que no sé yo Si esto ¿Cómo enciendo una? Porque claro Lo otro hace chispa con el gas Pero Para la vela Bueno Vamos a verlo Y lo otro que me ha llegado En este paquete Ha sido Este gel para las uñas Pero que no es ningún color En concreto Sino que lo que hace Es como engrosar la uña Que lo pones Después de la base Y antes de los colores Para que cojase como Dura Y esa gordura Como típico Cuando te hace la manicura Semi permanente Y ese estilo Ya tuve un bote Me lo estoy terminando Y se está quedando Como muy rígido Del uso Y es que me encanta Así que pedí uno de estos También Me ha venido Esto por un lado Que lo habéis visto Y este sobre por otro Yo imagino que esto Venía así Pero Cosas raras Al menos lo importante Es que creo Que no faltan Todo lo que tengo de navidad Está en esta caja Y seguramente Más de la mitad Ni lo utilicemos Porque son las decoraciones Del propio árbol Así que difícilmente Creo yo Que no sea de utilidad Pero bueno Hay varias cositas Que sí Que tengo un montón De bolitas Pues la realidad Es que tenemos Cuatro cosas Por un lado La velita de árbol De navidad Que compramos El año pasado Cuando estuvimos De viaje En Jerusalén Que la voy a sacar Del plástico Y ahora Lo ponemos En algún sitio Este señor Papá Noel Que a mí siempre Me parece un poco Terebroso Pero a mí me le parece Gracioso Este como un trocito De pino colgado De una cesta Que es lo que siempre Cuelgo en la puerta De entrada Y este de aquí Que en realidad Ni siquiera es una decoración Pero Lo podemos utilizar Es un platito Con forma de Árbol de navidad ¡Tarán! Lo compré el año pasado Por estas fechas En la mítica tienda A la que voy siempre A comprar los platos Que es como un outlet No me puedo creer Terminé con las uñas Aunque esta vez No me han quedado Muy allá Porque no sé Qué ha ocurrido Que es como que Al poner la capa de color Si lo dejabas Un par de segundos De esto Que es como que Cuando pones aceite Y agua Al mismo tiempo Y se hacen como Formas muy raras Que no se quedan Uniformes Como que se repele Y no sé si es Por la nueva que he puesto El cosito ese Para hacer la uña Como más gruesa O si es un blanco O si es un blanco Que he puesto de base Antes del color De purpurina Para no saturar Lo de purpurina Entonces no sé Cuál de los dos Es el que da problemas Para la próxima vez Como evitarlo Y no sé Si es que Los pintaguños Pueden ser Que tengan como Una base Diferente Unos de agua Y otros de aceite Me lo estoy inventando Totalmente Porque no tengo Ni idea De la química Del tema De los pintaguños Pero no sé Ha ocurrido algo raro ahí Lo he hecho rápidamente Como he podido Y así han quedado Vamos a abrir El appen De hoy Que ya vamos Por el día 9 No sé Estoy perdidísima Lo que debería hacer es Ir como poniendo Al revés Las que ya he puesto Porque si no No me encuentro Es otra mini talla Un glow oil A ver Este sí que lo voy a abrir Para ver cómo es Es tratamiento Pensaba que sería Como purpurina O algo Pero no Muchas cosas Para investigar Cuando termine De abrir todo este appen Le he dado la vuelta En las cajitas De todas las que hemos abierto ya Pero me acabo de dar cuenta De que en realidad Solo quedan tres días Qué lástima Para la cena de hoy Tenemos receta Experimental Por aquí he cortado La calabaza Que me quedaba Que en realidad Es un montón De calabaza Para lo que quiero hacer Pero es que Ya era hora de terminar Con la calabaza Porque lleva en la nevera Como dos semanas Lo hemos ido comiendo Poco a poco Así que sí Ya es hora Por este otro lado Tengo panceta De esta que hace Mi madre marinada Y luego deshidratada Que está riquísima Para salteados Para dar saborcito A lo que sea Esto lo venden En supermercados chinos También en la sección De nevera No sé si envasado Al vacío Creo Creo Pero se puede comprar También en supermercados chinos Y camaroncitos deshidratados Todo esto Lo voy a utilizar Para preparar Un congee No sé qué tal saldrá Teniendo en cuenta Que de verdad Es un montón De calabaza Lo voy a tirar Simplemente todo A la arrocera Se puede hacer En una olla Normal también Pero para qué Complicarnos la vida Si es que la calabaza Ocupa ya como La mitad de la olla Allá va la banceta Los camarones deshidratados Y el arroz Que siempre parece muy poco Pero luego infla un montón Con el agua Ahora sí el agua La proporción que utilizo yo Es como de 10 a 1 Del agua Respecto a la cantidad de arroz Voy a improvisar Un poco de vino Y el arroz Salsa de soja ligera Un poco de sal Igual si hubiera tenido Caldo de pollo O caldo de pescado Lo hubiera hecho con eso Y le voy a meter también Unas rodajitas De este jengibre Que según bien me Yo aún no lo he utilizado Es que mi madre Me ha dado jengibre Bio Y por lo visto Huele muchísimo más Y muchísimo mejor Mmm De verdad Huele muchísimo mejor Ahí va Una removidita Con cuidado De no rayar La encazuela Y esto me lo voy a dejar Cocinando en el salón Para que no moleste Como es una arrocera asiática Lo que tiene de bueno Es que te viene ya El modo Para cocinar congi Que tiene ese preset Por otro lado Por otro lado Esto lo voy a acompañar Con una dorada Que lo voy a hacer Como la receta Que suelo hacer siempre Que lo tenéis subido Os lo dejo linkeado Solo que esta vez En vez de cocinar El pescado Al vapor No vaporera Voy a intentar hacerlo En la salidora de aire Yo creo que utiliza Por ahí le pongo Un poco de jengibre Aunque ahí se me ha quedado Un poco corto Sal por encima Una piquilla de azúcar Que la mitad de las veces Se me olvida Pero mi madre siempre me dice Que le ponga Un pelín de azúcar Y también Un pequeño chorrete de vino Que es que el vino Se utiliza mucho En la cocina En la ciudad de mis padres Por eso Esto lo voy a envolver bien Me lo voy a llevar A la freidora de aire Con el preset De cocinar pescado Que creo que son 20 minutos A 180 grados O algo así Cuando acabe esto Voy a cocinar Esto otro La verdura de acompañamiento Que es ese mix congelado De zanahoria Brocoli Y coliflor Que compré una vez En Mercadona Que para mi está horroroso No me gusta nada En cambio el que viene Solo a brocoli Si que me gustó Pero este no sé Como que me va un poco a plástico Y por fin lo estamos terminando De gastar también Y al final como dato Todo lo que se cocina al vapor Es como que se potencia El sabor original Así que si sabe a plasticote O me sabe malo Pues al vapor Me va a saber peor Y en cambio Pues si lo cocino Así En la freidora de aire Como que se tueste Un poco Pasable Sal Un poco de aceite Y ya Se me ha volvido Poner un poco de aceite Así que creo que lo voy a dejar En el papel de aluminio Para no dejar el pescado Hecho un cuadro Por aquí voy a picar Un poco de cebolleta Todo por encima La clave es esta salsa de soja Especial condimentada Para mariscos Y no Cualquier otra salsa de soja No queda igual Lo que si se puede hacer Para imitar esa salsa de soja Es coger una común Y mezclarlo Con un poco de Polvitos de caldo de pollo Y un poco de azúcar El aceite ardiendo Para aromatizarlo El pescado así está listo Y solo queda Porque se termina de cocinar El arroz Que no se cuanto mas va a tardar Porque no marca el tiempo No se como ponerlo Para que marque el tiempo Y nada La verdurita Que esta en la freidora de aire Lo echo en la freidora de aire En vez del vapor Bueno Un poco seco Podría haber estado Un poco menos tiempo Pero me da como palo De que se quede seco Pero esta bueno Adiós Un poco seco 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 Un poco seco